Acariciame el sueño El suave murmullo de tu suspirar ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa leve que es como un cantar Ella quieta mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que enganadas Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Dirán que ya eres mía Y locas las fontanas Se contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Harán Haránido en tu pelo Luciérnaca curiosa Que verá Que eres mi consuelo 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 La noche Que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso hará Paranido en tu pelo Luciérnaca curiosa Que verá que eres mi Consuelo Que verá que eres mi